Esta es mi única tierra, la que quiero, y aunque tiembla este canto hebreo, entra por mi alma al corazón, tanto dolor y tanto amor, este es mi hogar. Seguiré aunque mi pueblo ha cambiado su camino, seguiré insistiendo, cantaré hasta que entiendan que se despierte mi tierra. En Israel, el estado de los judíos, en Israel, si nos atacan, nos tenemos que defender. Después de todo, esta es nuestra única tierra. Esta es mi única tierra, la que quiero, y aunque tiembla este canto hebreo, entra por mi alma al corazón, tanto dolor y tanto amor, este es mi hogar. Seguiré aunque mi pueblo ha cambiado su camino, seguiré insistiendo, cantaré hasta que entiendan que se despierte mi tierra.